De asustador de avispas son, ¿no? ¡Suscríbete al canal! ¡Pasa! ¡Muy bien, López! ¡Bravo! ¡No te puedo seguir, tío! ¡Sí! a los matorrales tu de matorral para un momentico Javi, un segundo Javi para Javi hombre, si es bajar los neveros yo me la sé está claro Javi, no tiene pérdida yo la he hecho con nieve ¿no? pues volvemos si quieres estamos a tiempo ¿no? 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 está roto y y y y y y y está bien ya te digo si lo cogen por aquí lo hacen polvo